Post Malone es la definición de Rockstar. Tiene canciones exitosas, shows agotados, tatuajes, una guitarra de Louis Vuitton hecha a la medida y tiene un patrocinio oficial con Bud Light para que pueda beber tanta cerveza como quiera y cuando quiera. Con solo 24 años ha podido comprar mansiones multimillonarias en Los Ángeles y Utah. Tiene una loquísima colección de autos que incluyen un Lincoln Continental de 1967 hecho a la medida, un Ford Velociraptor 6x6, un Lamborghini Aventador SV y un Bugatti Chiron totalmente blanco que cuesta casi 3 millones de dólares. Y eso ni siquiera es la mitad de su colección. Post casi muere en un accidente automovilístico casi fatal que dejó su Rolls Royce Raid destrozado. Entonces para celebrar el hecho de que logró salir con vida de ese accidente actualizó su Rolls al Phantom por 100 mil dólares más. Pero esa no es la única experiencia cercana a la muerte que Post tuvo el año pasado. En 2018, mientras se dirigía a Londres, los neumáticos de su jet de lujo explotaron y forzaron un aterrizaje de emergencia. Además, entraron a robarle y se llevaron 20 mil dólares y esto fue el mismo año. El único problema que encontraron los ladrones fue que no recibieron la noticia de que Post se había mudado a una mansión en Los Ángeles aún más grande. Post Malone tiene un patrimonio neto informado de 14 millones de dólares según CelebrityNetwork.com. Eso es muchísimo más que cuando hice su lujosa vida hace como 2 años. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de la lujosa vida. Y esta vez le tocó el turno a Posty que como saben anda muy ganador con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio Hollywood Splitting. Como ya lo dije, este video es una actualización del video que hice en Post hace 2 años. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y como ya es costumbre, déjenme empezar este video con una pregunta. La pregunta esta vez es... ¿Cuál es el nombre del Bugatti de Post? No el nombre del modelo, el nombre que el concesionario le dio al auto, como su apodo o nombre de cariño. Si creen que saben la respuesta, díganmela en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Y bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Recientemente hice un video épico en Post y así es que no perderé tiempo dándoles un resumen de su biografía o cómo llegó a la fama. Si todavía no han visto ese video, por aquí les voy a dejar un link para que se vayan a verlo después de que terminen de ver este. Así que en este video vamos a centrarnos solamente en cómo hizo su dinero Post y en qué lo gasta, ¿ok? Bueno, la música de Post fue su primer generador de dinero. Era un artista independiente y sus canciones recibían millones de transmisiones. Pero poco después de haber explotado, firmó con Republic Records. A partir de 2019, Post Malone ha vendido más de 60 millones de discos en los Estados Unidos y su canción Congratulations recibió un certificado de diamante de la RIAA. Para aquellos que no lo saben, una certificación diamante se le entrega a los artistas que tienen 10 millones de discos vendidos. Eso es una locura. Y él no es un artista de un solo éxito como la mayoría de la gente pensó en un inicio. Tiene 7 top 10 hits en la lista de Billboard Hot 100 y 3 sencillos número 1 con Sunflower, Psycho y Rockstar. Actualmente Rockstar es 8 veces platino, así es que estoy segura de que pronto obtendrá otro disco de diamante. Post comenzó a viajar con Justin Bieber donde pudo ver lo que era llenar estadios de chicas gritando. Pero desde entonces, Post ha podido realizar sus propias giras masivas. En 2016, Post recaudó más de un millón de dólares en ingresos por gira. Pero eso fue solo el principio. En 2018, Post recaudó 20.9 millones de dólares de su gira mundial. Y en 2019, su gira internacional recaudó 36.4 millones de los 414 mil boletos vendidos. Sin mencionar todo el dinero que gana cuando se presenta en festivales. Además, él tiene su propio festival de música en Dallas, Texas llamado Post Fest. Y el año pasado tuvo a Travis Scott y Tyler The Creator tocando ahí. Y ese era el primer año de su festival, así es que nada mal, ¿cierto? Post Malone también gana dinero con algunos acuerdos de patrocinio. El más notable es con Bud Light. Incluso, antes de que pudiera beber legalmente, se podía ver a Post con una lata de Bud Light en la mano. Y siento que desde entonces Bud Light ya le pagaba. Digo, el hombre incluso tenía un refrigerador de Bud Light lleno de Bud Light en su casa. Así es que esa asociación tenía sentido. Esta cerveza y Posty definitivamente son socios comerciales. Post ha actuado en espectáculos patrocinados por Bud Light y la compañía cervecera incluso anunció recientemente que están colaborando con Post en una línea de ropa. Sí, escucharon bien, una línea de ropa. La cual incluirá chamarras, camisetas, sudaderas y pantalones. Pero bueno, ahora sí, vayamos a la parte divertida del video. ¿En qué gasta su dinero Posty? Bueno, él tiene dos propiedades masivas. Antes de comprar una nueva mansión en Los Ángeles, alquilaba una casa por 12 mil dólares al mes. Era un lugar de 387 metros cuadrados, con 5 habitaciones, 4.5 baños y se estimó que tenía un valor de alrededor de 2.5 millones de dólares. Incluía una piscina, chimenea, puertas dobles de cristal en la entrada trasera y la casa fue construida originalmente en 1960. De hecho, un día Jake Paul fue a la casa con un poco de su mercancía como regalo para Posty. Tenemos tu merch, hermano. Tenemos tu merch. No se puede confirmar si Jake Paul fue de alguna manera responsable de esto, pero como ya lo dije, el año pasado la casa de Post fue robada durante el fin de semana del día del trabajo. Los ladrones se dirigieron a la casa después de encontrar su dirección en internet y robaron un total de 20 mil dólares en efectivo, teléfonos y joyas. Aunque Post realmente ya no vivía ahí, ya que se había mudado poco antes del robo. En cuanto al nuevo hogar de Post en Los Ángeles, no se ha informado mucho sobre esta mansión porque supongo que después de este asunto con el robo, quiere más privacidad y quiere evitar que también intenten robarle en esta nueva mansión. Pero solo podemos imaginar que es aún mejor que la otra. También compró una casa de 1.207 metros cuadrados al norte de Utah por 3 millones de dólares. Y ahí Posty puede relajarse y encontrar algo de paz cada vez que necesita un descanso de Hollywood. Los fanáticos lo han visto en los Target locales de Salt Lake City, haciendo compras como cualquier otro ser humano. Post es un fanático de los autos, el hombre tiene demasiados autos. Después de pedirle prestado un Rolls Royce a un amigo para el video musical de White Iverson, Post finalmente pudo comprar su propio Rolls Royce Raid, que cuesta alrededor de 320 mil dólares. Pero desafortunadamente el automóvil se arruinó un poquito en 2018 después de que tuvo un accidente automovilístico bastante fuerte. Afortunadamente a Post no le pasó nada y todo salió bien al final de cuentas. Entonces, para celebrar el hecho de que todavía estaba vivo e ileso, solo un día después del accidente se compró un auto nuevo. Sería el Rolls Royce Phantom. Estos autos cuestan alrededor de 450 mil dólares. Así es que definitivamente lo mejoró. Además del robo a la casa y el accidente automovilístico, está el problema con el avión. Post estaba volando en un jet de lujo, Gulfstream Aerospace GLF-4 o algo así, que volaba de Nueva Jersey a Londres. Pero después de que el piloto se dio cuenta de que los neumáticos estaban rotos, tuvieron que aterrizar de emergencia el avión. He was stuck at high altitude for hours today trying to fly to London. A problem on take off from Teterboro, a safe landing five hours later here in Orange County. Post le dijo a TMZ, Post posee un Chevrolet C10 de 1968 con un motor LS y una suspensión embolsada. Miren, no nos hagamos, no tengo la menor idea de qué significan esas dos cosas porque no sé mucho o más bien no sé nada sobre automóviles. Pero pues es un auto de Post Malone, así es que tiene que ser algo bueno y tiene que ser un buen auto, ¿cierto? Compró esta camioneta en Salt Lake City. Tal vez quería conducir algo que hiciera que pasara desapercibido por Utah y que no llamara demasiado la atención, ya que de hecho esa es una de las razones por las que se mudó a esta ciudad en primer lugar. Este auto le costó alrededor de 50 mil dólares, pero ese ni siquiera es el automóvil más antiguo de la colección de Post. Ya que es dueño de un Lincoln Continental de 1967 que fue modificado por West Coast Costumes. Además, también tiene esto. Post recibió recientemente una camioneta Ford Velociraptor 6x6 para conducir por Utah en invierno. Y ese auto cuesta cerca de 350 mil dólares. Pero tengo la sensación de que nadie se metería contigo en la carretera mientras conduces esa cosa. Y seguro cambiar de carril es la cosa más sencilla del mundo porque pues nadie te negaría el paso. Post compró un Subaru WRX STI de 2013 de segunda mano, el cual tenía más de 37 mil kilómetros. Pero a Posty le encantó la apariencia de este auto. Incluso se detuvo a tomarse algunas fotos con los fanáticos que estaban en este lugar. Pero su posesión más preciada es su Bugatti Chevron completamente blanco. Este es en realidad el automóvil más caro de su colección y probablemente también el más rápido. Según los informes, el automóvil cuesta cerca de 3 millones de dólares. Post Malone es getting a**. Así que esto es fantástico. Super happy para este hombre. Él lo merece. Lo trabaja duro, juega duro. Y esto es exactamente el candy al final de un día duro de trabajo. Solamente quiero dejar esto sobre la mesa. Ese auto cuesta lo mismo que su casa en Utah. También tiene un Lamborghini Aventador SV. El automóvil fue modificado por R1 Sports en Los Ángeles con exterior de fibra de carbono mejorado y algunas ruedas nuevas. También tiene un sistema de escape personalizado de R1 Sports. Como lo dije, no sé mucho de autos, pero sé que esto significa que esta máquina hace bastante ruido. Tanto que Post tuvo que cubrirse los oídos después de escucharlo por primera vez. Por supuesto es difícil pasar por alto que también gasta mucho dinero en tatuajes. En realidad fue Justin Bieber quien lo inspiró a hacerse su primer tatuaje y después de eso a Posty le gustó tanto que ahora él se ha llegado a tatuar a sí mismo. Y hemos visto cómo ha evolucionado este proceso y cómo pasó de tener un tatuaje a casi llenarse la cara. Post tiene una loca colección de joyas que incluye su Rolex dorado, muchas cadenas, muchos grills y más. También posee algunos objetos de lujo extraños como esta espada medieval y una guitarra de Louis Vuitton. Pero Post también ha llegado a regresarle algo a sus fanáticos. Gastó casi 10 mil dólares en algunos Popeyes para sus fans durante una fiesta de fin de semana en Coachella. En cuanto a la respuesta de la pregunta al inicio del video es que su Bugatti originalmente se llamaba Ángel. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Post Malone. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. No olviden prender su campanita de notificación para que les avisen cada vez que suba un nuevo video y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!